hola gente soy bx y me mandé de cabeza a tomarme el bondi como ven estoy con el sombrerito si no saben de dónde lo saqué miren el vídeo 1 que salió anterior que es donde estuve poniendo los códigos y ya tengo esta navecita que anda a 1100 y no es exageración la velocidad es de 1100 así que ahora estamos yendo a la estación de la ciudad y estoy diciendo en bondi porque aparte le pegamos un vistazo todo más por mí que por ustedes porque ustedes pueden ver tranquilos los vídeos que había hecho yo antes pero yo hace un montón que no vengo por acá así que mientras me sigo lamentando porque este juego no tiene vista en primera persona vamos a andar mirando todo como por acá me voy a equipar el arma y tengo a rigby puesto que se va a andar quejando por un rato pero lo tengo equipado más que nada porque se me dio la gana vamos a poner el nuevo ahora que para la captura se sacó el arma y todo lo más pero a quién le importa ahora si podemos andar a ésta vamos va queriendo y no tengo ni idea de qué velocidad van los bondis estos pero a ésta la estación de la ciudad no me queda como estúpido pero igual es ahí donde tengo que ir así que vamos a ver es uno de mis lugares favoritos de todo el juego por cierto así que y vamos acá sube el ascensor cuando me llevará esa torre y no creo que me llevará algún punto de es alto no me trae para acá si no me hubiera caído si tuviera un ano de salto que no lo tengo porque lo saqué a fin porque lo saqué a fin porque qué necesidad hay para un ano de salto si no voy a andar haciendo parkour este porque está así porque disculpen si alguna cosa no me acuerdo cómo son pero pero no juego a esto hace un montón sí algunos son parecen míos o de dos días no sé si puede ser capaz algunas cosas fueron cambiando por cierto no sé si se ve de acá pero tampoco voy a andar spoileando nada y esto me lleva a T-square donde había se había mostrado antes así que estoy recontra abajo de nivel para todo este desastre pero la cosa principal es que a nadie le importa me voy a andar mi sentido estúpido es un chiste de spiderman a ver esto lleva a pitch creek ahora vamos a andar viendo alguna otra cosa acá pondré pero donde mando por acá, tengo que meterme por ahí entonces así que ahí está eso es lo que es nuevo, que no estaba antes que le querían ir mostrando eso es algo que fueron agregando que es a ship que es la navecita que hemos encontrado en el capítulo anterior que es donde se va a encontrar todas las cosas locas de Ben 10 ya está, así que completó más la misión claro que el ship ya está acá lo trajiste a mí después de todo te dije que va a ser una buena ayuda incluso fuiste a instrumentar al reparar el Omnitris o de tu perspectiva pronto lo vas a hacer Asmos te espera dentro de la nave si, y podemos entrar en la nave lo que está genial le va y si el juego no se buguea sería genial pero entero de la nave confortarnos crucemos la edad para que arranque bien use la pantalla en negro denme un segundo y ahí siempre sigue pasando eso tengo que cambiar el botón de pausa pero acá tenemos dentro de la nave así que miren que loco que está todo ahí lo tenemos a Kevin acá tenemos no puedo meter absolutamente nada acá es una gran onda doctor juega esto más grande por dentro que por afuera y acá tenemos tenemos todos los aliens que son de que son la misma raza de materiales no me pregunten como acuerden porque ni de casualidad me voy a acordar acá está la estación de enanos la tienda y la de poderes voy a combinar ítems esto sería cambio de guía en caso de que me quiera pasar a trabajar para Ben 10 lo cual no voy a hacer quizás en algún punto si todo sale bien lo voy a hacer pero no va a ser pronto punto de transportación a la nave de Vilgax que esto va a ser para 200 misiones acá está Ben ah cierto estoy cuidado para o sea me pegué toda esta vuelta y ni siquiera tenía que estar acá acá hay naves entrar a la tienda esto tiene un set de Ben 10 y un par de vehículos que son raros y todo lo demás pero posiblemente no voy a llorar nunca tenit que me da vehículos acá está es la misma que yo ya tengo pero a quien le importa porque mi vehículo es mejor tenemos los trajes y acá tenemos el resto de armadura el casco no está pero ya que estamos ya por un segundo pensé que no me alcanzaban los taros pero no la tiene hasta que tiene para esto necesito bastante más taros de los que tengo y lo que estoy dispuesto a pagar me falta un huevo de eco pero de máquina mecomor son lo mismo pero vamos a comprar uno de cada uno a ver que sale total viene la gracia cabeza eso y la espalda croma esto que tampoco me voy a correr ni de casualidad como se llama en español pero creo que le habían mandado piedra nomás pero a ver si le equipamos el brazo esto simplemente va ahí vamos a quitarnos la mochila un poco equipamos esto equipamos esto equipamos esto y ahora si nos falta el casco pero de hecho nos queda bastante bien el traje este así que la larga va a ser divertido pero equipamos esto va a ser mejor todavía solo que la verdad que no ahora si se ve bien raro que carajo esto haciendo acá no tengo ni idea este perdió el tiempo de Julen pero es medio la gracia andar explorando porque si no voy explorando como que nada de lo que hago es divertido así que bueno me lo voy a guardar para la próxima me falta el cajito pero no me tenía ni siquiera que vendí para acá así que soy un estúpido que está perdiendo el tiempo así que vamos a salir y esperar que no se nos cuelgue bien no se me colgó pero tengo que ir ahora con computadora voy a quedar por acá pero lo importante es que ya tengo el punto de vuelo porque ya habíamos pasado antes del laboratorio de Exter así que está bien esto es medio sensible los controles pero al menos no me caí como un estúpido porque si no hicimos hubiera sentido bastante inútil este es Tom el módulo de operación de TUNAMI para la gente que es de mi edad y se acuerda que loco pura nostalgia de este juego pero bueno ahora sí vamos a volar pegarnos hoy no estamos pegando una vuelta por la ciudad así que ya estoy ahí y no voy a ser que no le vaya esta protección si ustedes no quieren prestar atención a esto bueno mal por ustedes pero yo quiero disfrutar el juego y me la voy a saltar en otro punto pero no por ahora llegamos como al volcán de Mojo así que cualquier oportunidad que tenía voy a sacar una buena foto ya lo pasé pero cuando llegue al área del laboratorio de Exter ahí sí voy a sacar una foto a ver un jardín de la galaxia hermoso desastre que habré hecho yo por esta zona y ahora sí voy a darle computadora vamos a pelear la nube cornuda para choque porque manda por allá si el laboratorio de Exter está por acá dice hablarle computadora en Dexlabs o sea que sería acá me está mandando Genius Grove al menos de todo sabemos que podemos andar moviéndonos tranquilamente transportarnos debe ser sí imagina debe ser adentro puede estar mejor equipado con esta mena va a ser la próxima vez de estas ahora así que saludos tenemos un evento sin precedentes laboratorio de Exter ha sido un robo quien se podría meter a robar acá a ver no puedo ver el mapa tarea dice ok parece que fue fusión bend 10 haciendo un fusión eco eco que alguna vez había hecho ese video me parece que sí así que acá cuando mucho me estoy haciendo el viaje fácil a mí mismo así que por acá decidió hacer la zona de enfrente que era el laboratorio pero laboratorio fusión ese es el laboratorio abandonado lo vas a tener a eso después antes de llegar a salvar al mundo es raro que hable como en el futuro como ya sabiendo que ya va a pasar pero al mismo tiempo es reconfortante sabiendo que no voy a morir vas a ser desafiado por las cosas de Fuse pero no no te preocupes vas a hacer bien ah ya están todos estos que preciso que use Alien X para todo esto si ustedes se acuerdan lo que son o si alguna vez hice ese video que no me acuerdo si lo hice resulta que los fusiones eco-eco tienen una versión gigante que es el jefe de evento que nunca llegué a pasar en el juego que no estoy ni seguro si lo podría llegar para jugar de nuevo ah me agarraron dados ok sí que sí si me partieron la cara a ver una bazooka que es un cohete y esto que me da ahí va no recuerdo tanto eco-eco fusiones bueno seguir peleando si parado fácil decirlo nada vamos a empezar a meterle ganas o si no esto se va a tardar quien sabe cuánto mandar avanzando a partir de la cara a la fusiones ahí va un poquito más de ventaja uno más queda ahí va desafortunadamente no estuve este tiempo de crear de prevenir la creación donde el primer fusión amphibian pero lo vas a detener a ver este es tipo B así que sí Rigby a darle para que tenga ahí va ok cono de dormir área de drenado vamos a poner este Fibian de dormir que es uno útil idea que sabría que lo puede hacer pero sabía que lo habías hecho así que es innecesario nunca puedo decir las cosas de uno de tipo una sola misión todavía tengo que hablar con bombón sobre demás cosas hubo caja de under fist como con puño de acero que si no lo había mencionado antes que seguro lo hice un montón de veces puño de acero mi película de cartoon tengo favorita y la cancioncita me la hace de memoria y todo lo demás pero a nadie le importa lo que yo piense o al menos no al punto a ver más tengo ok lo siguiente que debería hacer ahora sería volverme al callejón que eso es cul de sac por cierto lo terminé buscando y bueno cul de sac es un callejón sin salida así que el callejón de los chicos del barrio que suena más corrupto de lo que ya venía porque no suena nada bien a ver opciones de laboratorio dilema de que ya estamos junto a andar haciendo todo esto voy a tener una cantidad de misiones enorme para andar haciendo y me voy a tener que pegar un viaje de volada de nuevo y andar bueno hasta acá va a quedar porque ya en el fin de semana voy a andar haciendo todas las misiones que me van quedando porque ahora ya que sigue subiendo a nivel voy a tener que andar limpiando con todo y después vamos a andar haciendo todas las demás misiones pero bueno todas las misiones de historia y de enanos porque al menos eso me lo quiero dejar asegurado porque son cosas nuevas al menos ligeramente nuevas y no tan fácil hacer como antes pero bueno si les gustó el video denle like si quieren más suscríbanse de todo por ahora hasta la próxima de como gusta decir a mi sigan sintonizados pegué un corte de tiempo espero que esté bien de tiempo pero si no será ligeramente más corto chao gente tengan buen fin de día gracias